Música Lloraste de un pescador allá en la orilla del bar Lloraste de un pescador allá en la orilla del bar Desde que murió su amor llorando quiere pescar Desde que murió su amor llorando quiere pescar Música Pescador llora, 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 llora pescador Pescador llora, 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 llora pescador Las olas deben llorar y no calman tu dolor Las olas deben llorar y no calman tu dolor Lloraste de un pescador allá en la orilla del bar Música 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 Música